¿Cómo andan gente? Espero que se encuentren bien. En este video les voy a mostrar como hacer un cajón para que llegue a lombrices. Lo siento con estos cajones manzanas. Ahí tengo otro. Ahí tengo cargando el celular porque no pensaba grabarlo. Pero después me agarro las ganas. Así que estamos grabando acá. Tenía poca carga así que para que no se me apague. Bueno, lo que van a hacer es que estos cajones vienen separados así. Yo le desclavé la madera que estaba acá. La desclavé. Entonces la vamos a agarrar. La vamos a poner más acá juntas. Después la volvemos a clavar acá. Entonces queda más juntita y no queda tanta separación acá. Porque acá adentro le hay igualmente una bolsa. Una bolsa le hay acá adentro. Entonces si no se escapa la lombrices. Pues ahí con tierra todo adentro. Bueno. Ahora. Vamos a empezar a clavar la madera acá. Yo voy a sacar también unas maderas de acá. Sácalas. Acá tengo una. Está bien. Vamos a usarla acá. Ahí. Así la vamos. Tocía ahí. Y vamos a tener que clavarla. Bueno. Ahora. La desclavo y les muestro. Bueno. Ahí ya clavé la primera. Uso estos clavitos. Esta vez no uso la engrampadora. Porque tengo que. Enchufar el compresor y todo eso. Hasta que espera que cargue. Así que. Luego con martillo más. Así. Rapidito. Ahí. Bueno. Ahora lo que me tenéis que hacer. Vamos a poner la otra. Ahí. También. Así. Vamos. Cerrando este lado. Va a quedar solo acá. Pero voy a poner otra madera acá. Pero nada. Ya con una. Ya con esta estrella anda. Bueno. Ahora. Clavo esta. Y. Seguimos. Ahí ya quedó. La otra. Yo lo que hago. Lo que los clavitos. Estos acá. Tienen. No tienen mucha cabeza ahí. Así que lo que hago. Los clavo. O menos. Hasta tres cuartos. Y después lo dolen. Entonces. Ya queda mucho más agarrado. Y no se sale. No se sale la madera. Bueno. Ahora lo que vamos a tener que hacer. Vamos. A poner este lado. Bueno. Vamos a empezar. Ahí está. La primera. Ahora falta el segundo. Gente. Le quiero decir una cosa. Lo que no le guste. El contenido. Que subo. Le invito a. A que no vea más mi video. Porque. Esta mañana. Vi un comentario. Y. Bueno. Un comentario de una persona. Que no le gusta. Lo que suba. Así que. El que no le guste. Se retire. Que no mire mi video. Y. Bueno. Seguimos. Bueno. Y otra cosa. Yo no voy a usar. Cientos de aves. Y tenerla en una jabla. Chiquita. De dos por dos. Yo. Voy a. Yo voy al campo. A trampear un rato. Por diversión. Nomás. No es que lo hago. Para. Para. Para gozo. Para trampear. Que vendo. Todo el lado. Yo voy a divertirme. Un rato. Eso es lo que yo quiero. Ir en el campo. La mayoría de la gente. Piensa. Este va a trampear. Porque. No sé. Porque. Uh. Mirá como tienen los pájaros. Todo eso. Nosotros tratamos de tener los pájaros. Lo mejor posible. Los que tienen pájaros. Me van a entender. Tratamos de tener los pájaros. Lo mejor posible. Por eso. Los pájaros. A veces. Son tan manso. Tan bien. Y bueno. Eh. Acá ya tengo la tercera. Bueno. Ahora. Valtaría. Este lado. Ahora voy a desclavar esta. Y lo bajo un poco. Y la clavo de vuelta. Bueno. Ahí está. El tercer lado. Ahora faltaría. Esta acá. Y otra cosa gente. Para los que dicen. De tener todo pájaros. Si. Todo lo que nos gusta. Lo que hacemos. Eh. Por qué. Mejor. No agarran. Todo lo que trafican pájaros. Que los llevan. En jaulas. Chiquititas. Cuatro cientos. Días. Vivo. Una noticia. Cuatrocientos cincuenta pájaros. Que bueno. Esto bueno. Porque agarraron todo eso. Pero por qué no. Por qué mejor. No. No tratan de agarrar eso que. Eso que trafican toda esa cantidad de pájaros. Y no los que. Se van a divertir un rato al campo. Con los llamadores. Que a lo mejor. Llevan una sola trampera. Van a divertirse un rato. Con sus pájaros. Bueno. Eh. Saliendo del tema. Ahora. Empezamos a hacer esta parte. Bueno. Así quedó. Ahí está. Las cuatro partes. Bueno. Ahora lo que vamos a tener que hacer. El piso. De donde tengo el piso. De donde tengo. De donde tengo. Bueno. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner unas maderas. Capaz que este no lo desclavamos. Capaz que directamente le ponga una madera arriba. Veo después. Si es complicado de clavarlo. Lo. Le pongo una madera arriba. Y si no. Lo. Y si no lo desclavo. Y lo voy juntando a la madera. A. Ahí está. Gente. Se ha quedado. Al final lo termine desclavando todo. Porque. Estaban así nomas clavando. Estaban. Apenas pasaron. Una gran pita acá. Así que. Fue fácil desclavarlo. Se ha quedado. Quedó. Más o menos. Ahí. Me quedo más separado ahí. Pues. Ahí. Está media tercera de calamera. Así. Más o menos curvada. Así que. Le hice un poco de fuerza. Y la clavé. Ahí quedo haciendo medio esfuerzo. Pero bueno. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a poner. Vamos a sentar el cajón arriba. Ahí está. Vamos a presentarlo a ver como quedaría. Ahí está. Así quedaría. Queda lindo adentro. Bien cerradito. Ahí bueno. Ahora lo que tendríamos que hacer. Clavarlo acá. Donde tiene. La madrita esta gruesa. Acá abajo. Así. Son. Clavos de acá hasta acá. Bueno. Ahora. Clavo ese. Les muestro. Ya quedo. Ahí está. Se quedó clavito. Le mandé varios clavos ahí. Queda lindo. No digo que es perfecto. Pero. Para lo. Para el uso. Queda bien. Bueno. Ahora lo que vamos a tener que cocir. Un nylon. Voy a poner todo acá. Todo así. Entonces. No se va. Salir nada de tierra. Ni la gris. Bueno. Ahora. Busco el nylon. Y les muestro. Ahí tengo el nylon. Lo voy a poner doble. Igualmente. Lo vamos a para forrar acá adentro. Bueno. Ahora. Cuando lo acomodo. Les muestro. Bueno. Ahí ya lo acomode. Ahí está. Ahí ya lo ponen. Ahí. Ahí ya lo ponen. Ahí. Lo ponen. Acá también. Despacito. Pude. Clavar ahí. Straight. Ta media y media. Desgraciada. Puedo decir. Si le pega. Si lo clavaba medio medio. Se desparte. Así que. Despacito lo fui clavando. Acá también. Bueno. Ahora lo que faltaría. Nomás. Poner la tierra. Y tirar alguna lombrisa adentro. Bueno. Eh. Seguimos. voy a ver si puedo tirar un poco de tierra y les muestro bueno gente de ahi vamos a sacar un poco de tierra ahi tengo el cajon ahi tambien estan los pajaros para el bollito negro estan otros chiquitos bueno vamos aca esta mañana estuvimos paliendo un poco y vimos varias asi que vamos a sacar un poco de tierra y ver si agarramos alguna bueno pongo un poco de tierra dentro del cajoncito y les muestro bueno ahi ya hay una esta es una de lombri o gusano de tierra tambien le dicen esta esta ahi ahi ya metimos un poco de tierra vale un poco mas ahi vamos metiendo un poco mas bueno ahora lo lleno y les muestro bueno ahi lo lleno de tierra bueno esto lo voy a poner por ahi abajo cosa que cuando llueve no no le no se moje pues si no se va a inundar y ya se van a morir todas las lombrices bueno asi ha quedado el criadero de lombrices o gusano de tierra como lo conozcan algunos bueno espero que les haya gustado si es si denle like suscribanse hasta la proxima chau chau